Se puso ready, me llama pa' vacilar Anda en la de ya, solo quiere jugar Tranquila mami, que tampoco yo me pienso enamorar, na Oye dime baby, yo te paso a buscar Tú pones la hora, que yo pongo el lugar Si la bella quiera, no nos deja llegar Lo hacemos en el coche, solo déjate llevar Oye baby, yo te paso a buscar Tú pones la hora, que yo pongo el lugar Si la bella quiera, no nos deja llegar Lo hacemos en el coche, solo déjate llevar Oye dime baby, ¿quieres que llegue a tu casa? Pa' que tú veas, conmigo rico se pasa Como Messi dona su balón al Barça Yo te hago, lo que no entiende ni la NASA Ella me llama cuando tiene casa sola Porque en las ganas dice que ella no controla Ella se toca escuchando a todas mis rolas Rica gitana que parece española Oye baby, ¿qué vamos a hacer? Que mañana yo te paso a recoger Pasándola rico en el cuarto de un hotel Yo te hago mi princesa y también mi mujer Oye baby, ¿qué vamos a hacer? Que mañana yo te paso a recoger Pasándola rico en el cuarto de un hotel Yo te hago mi princesa y mi mujer Oye baby, yo te paso a buscar Tú pones la hora, que yo pongo el lugar Si la bella quiera, no nos deja llegar Lo hacemos en el coche, solo déjate llevar Oye dime baby, yo te paso a buscar Tú pones la hora, que yo pongo el lugar Si la bella quiera, no nos deja llegar Lo hacemos en el coche, solo déjate llevar Solo déjate llevar Es rico lo que va a pasar si quieres jugar Del corazón no vamos a involucrar Lo que pasa es navegar entre los dos No se va a quedar Qué rico cuando nos besamos De las ganas al cuarto no llegamos Bien rico la pasamos Los sentimientos no los involucramos Oye, tú sabes que soy un playboy El sad boy, el que chinga rico This is the laddie boy Oye baby, ya tú sabes quién es, ¿verdad? Es el nuevo flow Rica music, The Golden Melodies Inc